... ...de una obra que ya es una realidad, ¿no? Una obra que hará... ...aproximadamente un mes firmamos el acta de inicio y como podría ser de otra forma, bueno, pues se empezaron a cometer los primeros trabajos de demolición. Hoy, bueno, pues podemos constatar que esos trabajos continúan, desde aquí lo primero es darle la enhorabuena a la empresa porque la verdad que se está trabajando en los plazos previstos y con la planificación prevista, ¿no? Próximamente estamos en un 15-20% de ejecución de obra y, bueno, el objetivo, claro, como podéis ver, es la consolidación de los muros, mantener lo que es el cascarón del edificio para, bueno, una vez demolido, empezar a consolidar con toda la estructura metálica que podéis ver en el suelo, ¿no? Desde aquí, bueno, pues lo que estamos haciendo es seguir trabajando en la siguiente fase para que esto sea una realidad, pero, bueno, yo creo que este millón y pico de euros que está cofinanciado, un 80 por nosotros, un 20 por el ayuntamiento, bueno, está empezando a verse una realidad que es una rehabilitación de un edificio histórico del Ayuntamiento de Linares y que, bueno, pues esperemos que en breve aquí puedan estar los ciudadanos haciendo sus tareas administrativas y el ayuntamiento ya, bueno, como sede principal este edificio. Poco más que darle la enhorabuena al ayuntamiento, a la empresa que está trabajando, aproximadamente unos 10-15 trabajadores los que ahora mismo están desarrollando su actividad, pues yo siempre digo lo mismo, detrás de un proyecto de este tipo hay personas trabajando y, por tanto, creándose empleo y movilizando la economía, ¿no? Que ese es el objetivo por el que estamos ocupados y preocupados de la Junta de Andalucía. Y poco más, los plazos, los previstos que eran ocho meses se van a cumplir escrupulosamente y un edificio que, bueno, que básicamente lo que estamos es también consolidando la estructura interior y, bueno, pues sobre todo el solar que estaba en bastante mal estado también, inyectándole cemento para que el edificio, bueno, pues esté aún más consolidado. Sí, además, para que todo el mundo lo sepa, este ayuntamiento como edificio no tiene nada más que fachada, para que lo sepamos, que nos gusta, que lo queremos mucho porque es nuestro y nos encanta y es de nuestra ciudad y, además, la fachada es muy bonita y está muy bien, pero el interior no es precisamente un alarde de arquitectura ni de buen hacer en obra, ¿no? Por falta de cimentación, que eso es lo que se está haciendo ahora en la primera fase, la inyección de la cimentación para darle solidez en los bajos, como es natural, y en el cimiento y luego, pues, consolidar la estructura, estos grandes paneles de muros de piedra, que para que no se vayan unos con otros tienen que solidarizarlos y tienen que meter una estructura metálica de narices. Pero vamos, que como lo vais a ir viendo y lo vais a ir retransmitiendo, por decirlo de alguna manera, pues ya veremos la... Es que hasta ahora, además, avanza pronto la hombra porque destruir es muy fácil, romper es muy fácil, esto es como la política, ¿ves ustedes? Derromper es muy fácil. Ahora, rehabilitar esto en condiciones, hacerlo bien, y eso ya va a requerir un tiempo largo. De hecho, antes de que la gente, como ya conozco yo a mis paisanos, antes de la gente... Yo no creo que esto lo tengamos antes de tres años, ¿eh? O sea, que nadie piense de... Y si alguien dice otra cosa, no lo creáis. No es cierto. Tres años, tres años y pico mínimo para rehabilitar este tipo de edificios, hacerlo bien y, por supuesto, acorde con la disponibilidad económica que de eso ya se encarga nuestro delegado, de tener la siguiente remesa, la siguiente partida, para que no haya tiempos intermedios, así como de... Gracias. 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 Gracias.